Este proyecto presenta una versión diferente del coche sin conductor. En concreto, hemos modularizado las diferentes acciones que lleva el control del coche. Vamos a definir en más bloques diferentes procedimientos, cada uno de ellos lleva a cabo las acciones diferentes. En primer lugar, hemos definido mover como la instrucción o procedimiento que consiste en mover V pasos siempre que el detector de motor detecta la pista. Lo mismo hemos hecho con el giro a la derecha, que es cuando el detector verde del coche detecta el exterior de la pista. Y el giro a la izquierda es otro procedimiento similar al anterior, donde cuando el detector rojo de la derecha detecta que se sale de la pista, giramos a la izquierda. Hemos definido también el procedimiento de acelerar, que consiste en que el detector de avance toque la pista. Por consiguiente, ponemos una velocidad rápida de 12. Y ahora vamos a definir el último procedimiento, que va a ser reducir. Que consistirá en que cuando el detector de avance detecte que se sale de la pista blanco, reducimos la velocidad a 3. Para ello, en más bloques, damos al botón de crear un bloque, ponemos el nombre de la función o procedimiento que vamos a diseñar, reducir. Y ahora lo que hace falta es definir en qué acciones hay que realizar cada vez que se ejecute este bloque de reducir. Ponemos aquí reducir en nuestro programa y vamos a definir este nuevo bloque de reducir, como aquella acción de cuando el sensor de avance detecte, en este caso detecte blanco exterior, reducamos la velocidad a 3. Por consiguiente, ahora ya nuestro programa, al presionar barra espacio, va a ejecutar cíclicamente las 5 instrucciones o 5 funciones básicas. Mover, que es moverse hacia adelante, V pasos. Girar a la derecha, si es que hace falta girar. Girar a la izquierda, si es que es necesario girar a la izquierda. Acelerar, si se puede acelerar porque se va en una zona recta. O reducir, si estamos en zona de curvas. Veamos cómo funciona el programa. Barra espacio. Podemos cambiar la pista. Observamos que en las curvas va despacio, a velocidad 3 y ahora va a velocidad 12. Y cambiamos la pista. De manera que en esta versión del coche sin conductor, vemos que el programa consistiría básicamente en llevar a cabo las 5 acciones de forma secuencial y permite conceptualizar y abstraer el programa en las diferentes partes que conlleva el control automático del coche. Vamos a ver con la pista. Gracias.